¿A quién le gusta esta canción? A ver... Aquí vamos a cantar una canción Se llama... Queremos ver... ¿A quién le gusta esta canción? Que levante la mano ¿A quién le gusta esta canción? ¿A quién le gusta esta canción? ¿A quién le gusta esta canción? ¡Hay algo que, 빨ada la mano! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.